¡Suscríbete al canal! ¡Hola, damas y caballeros! ¿Cómo están? Espero que se me esté escuchando bien Y bueno, para empezar El eventito, unos mensajes de iniciación Información básica Y primero que nada, gracias por venir Al eventito Ya dimos 10 minutos de espera Entonces, creo que podemos Ir dando algunas indicaciones Mientras que en otros 5 minutos Se unen todos al Minecraft, que por ahí ya saben que siempre Los launchers Son un temita No hay nada a TryHard Es un evento chill Solo para que se la pasen bien No hay ningún premio de 100 mil dólares Eso lo sabrá próximamente Porque queremos hacer Twitch Rivals Pero bueno, esto es una prueba Para futuros eventos Entonces, esto es solo ¡Ya! ¡Fotor Hikari! Para hacer varios retos y obstáculos Al principio deben de atravesar Unos pasillos laberínticos Huyendo del humo rojo Para luego llegar al Taker Donde me encuentro Luego tendrán que reactivar El generador de energía Para quitarle el humo rojo A Katnath Primero deberán ir Por el primer generador En el orfanato El home shit home Donde deben ir lo más silenciosos posibles Para que las maestras No los escuchen Ok En este lugar tendrán una barra La cual si no caminan Se llenará Y llamará a las maestras Para bajar esta barra Deberán de estar en constante movimiento ¡Oh! ¡Qué guapo! Luego para salir de ese lugar Deben de pasar por la zona de juego Dog Day El cual será un lugar laberíntico Donde tendrán un tiempo límite Para salir de esa zona O estarán todos muertos Por último Deben de volver Y derrotar a Katnath Para quitarle el humo rojo Confían ustedes, jugadores Por favor no me defrauden Y sean nuestros salvadores Es por aquí, ¿verdad? Ubicraft, mason Es por aquí, ¿verdad? Ubicraft, mason Hombre Sí, hombre Que paso yo primero Una bulla ¿Una bulla? ¿Una bulla? Vale Hay que no pasar por el humo Joder, pero es obligatorio Joder Tan, tan, tan Tan, tan Buena Bobbycraft, qué tonto Vale, pasen, pasen Y vean Si ya me espero A que vayáis vosotros Ah, que si salto el trigger No me pilla ¡Dios mío! Que el trigger Está en el suelo Que el trigger Está en el suelo Madre, no puede traer Un beta tester Aquí Beta tester ¡Qué cool! ¡La madre! ¡Qué cool! Ya entendí Uno Esa cosa morada Abuela Sí, hombre Ya entendí Esa cosa morada Abuela Hostia Menos mal que había respawn Ah, no había visto el humo Un video Mami A ver, a ver Poppy, no puedo pasar Poppy Ah, yo me sé la ruta De las piedras Aquí se pone que hay humo Pero detrás del humo No se ve Muchas gracias Poppy No me lo creo La Poppy La Poppy La Poppy La cámara Tramskip 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 Hostia Pero, ¿quién en su sano juicio Bro, por favor ¿Quién en su sano juicio Usaría la mano Hola 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 Mira El último a llegar es un juego podrido Muchachos, corran Eso lo he dicho Esto es en la escuela Ok Ok Mi mano ¿Cómo saco? Bobby, Bobby, Bobby Tengo un problema Le he dado click derecho ¿Cuál es tu problema? Le he dado click derecho Con el grapa Que un jarrón Y lo he perdido Pues vea Te doy uno Muchas gracias Bobby No lo creo Es el poder del admin Guau Ya no voy a ir dando click derecho Ni de coña Diablos, señoritos Felicidades, jugadores Llegaron a Blaker Ahora deben de activar el primer generador Entrando al orfanato Recuerden dar click derecho Con el objeto rojo Para convertirse en un ítem Y usar el objeto azul Para quitarse ¡Guau, guau, 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 guau ¡Qué! ¡Bue, bue, 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 bue! ¿Cómo, cómo? ¡Bue, bue, 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 bue! Se tienen que esconder en objetos Ya, valimos, velga ¿Con qué me escondo, Bobby? ¿Con qué me escondo? ¡Buena, huevón! Con las manos Con uno te escondes Y con otro A ver Con la mano roja Te escondes Con la mano roja te escondes ¡Gracias, Bobby! Con el rojo me escondo ¡Qué grande, Bobby! ¡No soy un bloque! ¡Qué! Buena Oiga, chavo Después de convertirnos Hay que escondernos O a buscar algo Es que creo que Hay que ir a por baterías Por la barra de arriba Me chingo la madre Pues vamos Por eso, por eso ¡Uy, uy, 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 uy! Esto no hay que lo arreglen ¡Batería, batería, batería, batería! ¡Batería, batería, batería, batería! Toma Oiga Ah, es que cerré el juego ¡Ay, cómo! Yo me la he llevado A mí se le escriben ¡Una bulla para Katna! ¡Felicidades! Lo resolvieron Es hora de ir a la escuela Por el segundo genera No resolví nada ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! Lo que la maestra no ve Pero sí escucha Que sigues ¡La secundaria! ¡Oye! ¡La botita! ¡A ver aquí qué se ría! ¡Otra vez la secundaria no se ría! ¡Y nos vemos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Batería, ¿no? ¡Batería, ¿no? ¡Ahhh! 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 ¡Shh! 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 ¡Chicos, chicos! ¡Una bulla pa' la profe! ¡Sin Juan! ¡Sin Juan! ¡Sin Juan! ¡Sin Juan! ¡No ha visto mucho! ¡Es que hacer! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! Mi culo después de unos quebilla ¿Dónde, dónde está el generador para poner las baterías? No sé. ¿Tienes una pila? Sí, tengo una, tengo una. A ver, vamos a buscarla. Le podemos preguntar a la profe, ¿eh? ¿Profe? ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué hacen todas las profesoras de ahí? ¿Tú, tú, dónde se dejan las baterías? Ah, Alexi, Alexi, ¿dónde se dejó la batería, Alexi? ¿No? ¿Recuerda dónde? Eh, por allá, por allá. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Aventurano. Justo, donde están todas las profesoras. ¿Por ahí? ¿Por qué hay una batería? ¿Hay una batería? Sí, sí. Yo tengo... ¿Por qué hay una batería? Estoy pa'cá, pa'cá, pa'cá. Dereza, dereza, dereza. ¡Batería! ¡Sí, para acá, para acá, para acá, para acá! ¡Batería, baterías! ¡Una bulla pa' la batería! ¡Dale, dale! ¡Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo! ¡Sin miedo, corre! ¡Nos fuimos! ¡Te recarrean! ¡Qué decían, balón! ¡Hostia, malo, que mamá! ¡Uy, uy, uy! ¡Reactivaron la energía! ¡Sabía que no me salieron! ¡Tengo botas! ¡No lo puedo traerlos de vuelta! ¡Deben de pasar primero por la zona de juego de Dog Day! ¡Sean lo más rápidos posibles! ¡Porque luego de la vez que se van a ver, saldrá a cazarlos a todos! ¡Ay, Dios mío, me quiero matar! ¿A qué se hace? ¡Escapar de Dog Day! ¡Escapar de Dog Day! ¡Correr, correr, correr! ¡Dog Day por catnap, mis papis! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Derecha! ¡Puta! ¡No veo nada! ¡Por lo que sea, por aquí no hay! ¡Pero, que no, que no, que no se salió! No he recordado así los parkour del Batman, ya ves, eh. No, no, o sea, es que han dicho... Que había que meterse por aquí... ¡Ah! A ver... ¡No ha quedado poco ni nada, ven! ¡Ayuda, Bobicraft! No, ¿cómo que no pase? ¡No pase! Sí, hombre, que no voy a aprovechar yo ahora que me van a cambiar a modo aventura para estar aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como bajo! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua! ¡Agua! ¿Quiere jub? Deben derrotar a Katnab En la zona donde se encuentra Por tu culpa me debes 10 millones Para matarlo deben recargar Con 14 bolas de energía Para una sobrecarga 14 bolas Perfecto Dios como sube la escalera Es el elegido Hola Una bulla Una bulla Una bulla Una bulla Una bulla ¿Por dónde hay que ir? No sé loco Hay un gato muy grande Y blanco por ahí Una bulla Para el gato Vale a ver No voy a mover mucho de aquí Una bulla Viene Viene Me he frenado No soy gilipollas Vale ahora Vale ya está Ya no viene Está aquí bien ¿Y te la metiste? ¡La pulso! Yo veo y dejo de ver al gato Falta una bola Una bolona Una bola bolona Voy a dejar de hacer eso Que a lo mejor meto la mano Donde no debo Como antes Está súper conci... ¡Ay Dios la mierda! ¡No mares! Bro ¿Por qué me pasa lo mismo En todos los tracks? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me viene de...? O sea No he hecho nada No he hecho nada Porque no veo la bola La bola Bríncame la bola No veo las bolas Y me como de frente al gato Y me mata Ok ¡C ¿Y cuál era la idea? ¡Ah! Dios mío ¡Qué horrible morir! ¡Qué horrible morir Onistos ¡Jaaat! ¿Cómo están, muchachos? Yo lo veo a ustedes muy bien Creo que ya no lo pude leer antes Entonces, lo único que necesito Es que se queden quietos en donde están Por eso están congelados Y todos van a tener que saludar Hacia enfrente Intentando saltar ¿Nos van a sacar en la sex update? Yo si quiero Esperemos que ya se venga la sex update Necesito ya Algo nuevo hermano Uno aquí aguantándose ¿Cómo? Bobby, medio pixel de mini mini Porfa Vamos Bobby Bobby, sácate una teta No sé si tenemos Unas palabras No, bueno realmente pequeñas No disculpa a los mini detalles Que hubieron como El sonido molesto de las maestras Y en sí ¡Una bulla! El evento estaba dirigido para sacar Buenas risas Para que se divirtieran Para que creara un poco de contenido Miedo Entonces Tude especiando un poco Uno que otro El otro string Y creo que se la pasaremos Así que Entonces Me alegra mucho Concediendo un poco de Eso Bro Bueno chat Está muy guay Está muy guay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!